Hola, ¿cómo están? Hoy estamos haciendo un video del fornite. Bueno, el día de hoy estoy con Sergio, estoy con Chak, que es mi primo, se los presento. Hoy lo que vamos a intentar de hacer, los tres, es ganar una partida haciendo Sky Bay. Espero que nos salga. Espero que no nos moramos en el instante. Ah, sí, ahí tenemos que caer el search y vamos a agarrar 999 de material, de madera, y Chak va a agarrar de metal. No, perdón, de piedra, de piedra. Y ya. Eso es lo que vamos a intentar de hacer. Nada más hay que caer, agarrar y empezar a construir. Espero que la zona, ni la zona se ve, solo se ve aquí. Un poquito la zona. Una rayita hasta el fin. Sí, hasta el fin hace una rayita. Y ahorita exactamente faltan 5 días para que sea la, el, el, el evento. No, faltan 5 días porque se suman las 20 horas que quedan, hace un día más. Yo voy a lukear a encontrar las estas del trampolín por si nos tiran. Vale, sí, sí, sí. Ah, sí, también eso es lo que van a tener que estar aquí. No, no, no me tocó. No, me atoré. Lo que también, también necesitamos fusil. Yo ya tengo fusil. Yo no, yo traigo un fusil. Oh, tengo también escopeta, tengo venda. Ah, tengo lanzadera. Lanzadera. Perfecto, perfecto, perfecto. Si ven un fusil me lo dan. Por favor. Acá arriba hay otra lanzadera. Sí, es la que iba a agarrar. Oh, pensaba que me iba a chocar. Eh, dámela, dámela, dámela. Dámela. No sé hasta dónde va a quedar la zona. Depende, hay que ver dónde cierra y ya nos vamos en este foco. Dime que nos toca, please. Oh, tremenda escopeta. Tome, acá hay otra escopeta para quien quiera. Oh, yo la quiero. No. Y la agarre. Va. No, pues ya la agarre. Voy a cerrar la puerta. Va. Y Serge creo que tomó el lugar. Voy a ir a... No sé a dónde voy a ir. Voy a ir... Supongo que voy a ir acá. A esta torre. Voy a ir a ver ahí por donde hay casas y así para ver si... Uh, la zona quedó bien. Perfecto. Sí. Y si... No muy lejos, no muy lejos. ¿Por qué? Es bot. Me encanta que me toquen bots en este foco. Y nos quedamos viendo los dos con cara de... ¿Y ahora qué hacemos? Es que nos vimos enfrente el botillo y nosotros. ¿Ahora qué procede? ¿Qué procede? ¿Qué sigue? No, no te vayas. Quédate aquí conmigo, bot. Bueno, o mué. Voy a ir a ver si aquí tengo otro resuelto. Yo tengo 999 de madera. No. ¿Mate a otro? Bueno. Bueno. Me llega otro nadando. Voy contigo si quieres. No, 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 no. Tú quédate ahí. Recoge toda la materia que puedas hacer. Es que ya voy a 999. Ah, ya va. Va, entonces sí. Vente. Sí, voy. Es que estoy agarrando... Ah, mira. Acá hay un bot. Sí, pero no sé. ¿Alguien me puede dar todos sus materiales y los puede volver a recolectar después? Yo. Ah, yo. No, no sé. Oh, mire. Acá hay tres copetas. Ahí voy ahorita. Es... ¿Todos eran bots o qué? Sí, todos. Los que yo había matado sí, todos eran bots. ¿Entonces alguien me puede dar sus materiales y que los vuelva a recolectar? Sí, ya va a Serch. Ah, va. Gracias, Serch. Oh, ya me salieron camas. Me salieron camas. Bueno, bueno. Llévatelas. No, uno a cada uno. Ah, no hay botes. A ver, Serch. Déjame ver que... Tus mat... Ya, ya, ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté. Dale dos a Serch y que a Serch se la... Que la ve cuando venga a recolectar sus materiales. Toma, Serch. Eh, 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 eh. Me deletean. No manches. No las uses. No. ¿Te dan balas de fusil? No tengo. Yo tampoco no tengo muchas. Yo te puedo dar. Ven, corre, corre. ¿Yo? A ver, Serch, espera. Ahí voy. Es un bot, pero de esos que te revientan así bien padre. Buena, voy a lutear. Ven. Serch, me puedes dar... Pido, todo ese lute es mío, todo ese lute es mío. Serch, tus materiales. No te los dejé ahí todo. Ese es todo mí. Ese es todo, todo eso, todo eso, todo eso, todo, todo, todo. Es que estoy... Ah, una pistola. Me tocó una pistola morada. No, va, va. Toma, Serch. Te voy a regresar tanto, mucho, un poco. Mira, vete, regresé, 350 y algo. Te doy dos camas para que se las lleves a Chak y que los dos estén igual. Gracias. Para que no... Cuando vayas a recolectar, este, se las dos a Chak. En Chak. Cuando venga Chak se las dos mejor. No, ve de todas formas. No, tú ven a recolectar. Sí, porque tú tienes que recolectar más material. Así. De todas formas, la zona se va a tardar un poco en venir. De todas formas, tengo más gente. Son bots todos, supongo. Va, remata los ECH y ya ve, rápido. Voy, que no me dejan llegar bots. No, ya, muertos todos. Vale. Lo te vas rapidísimo. El loot que traían los bots. El loot que traían los bots me sorprende. ¿Cuánto de material tienes tú, este, Serch? Yo, 734 de piedra. Digo, de madera. Madera. 331 de piedra. Y 213 de metal. Va, va. Tú, vete con Chak. Agarra todo el material que puedas de madera. Y dale la cama a Chak, que Chak ya se venga. Y tú te quedas ahí hasta que tengas los 990 euros. Y si ya te agarró la zona, pues te regresas. No importa. Chak. ¿Dónde? Acá estoy Ahí voy Aquí está Hay mucha madera como ahí Y después hay más como por allá Y otro Ya vente, ya vente Ok No, Marcia, voy a agarrar un poco más Yo ya voy full de madera Ah, ya, entonces ya vénganse los dos Con que tenga full de madera ya está bien Sí, porque juntando Nomás voy a agarrar un poco más ¿Qué asco? Se me olvidó que la tenía que hacer antes La voy a empezar a hacer como de por acá Para que no la vean las personas No, empieza a hacerla donde empieza la zona Ahí empieza la zona Pero es que si no la van a ver y nos la van a tirar luego Bueno, la voy a empezar acá Acá arriba de la calle Para que ustedes tampoco no se tengan que bajar Mientras eso, corro Señor Chas, pero me pongo la lanzadera No, 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 porque si nos tiran Y ya no tenemos las estas cosas, mejor no No, la lanzadera Tienen falta porque la lanzadera si nos la tiran ya no la vamos a poder poner No, es que yo sigo corriendo, creo Bueno, olvídalo Chac, corre, 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 Chac Corran, y acuérdense que yo aquí Aquí justamente donde marqué Estoy empezando a hacer la estalla Así que tienen que ir rápido No, no voy a llegar muy lejos Me dispararon, en serio ¿De dónde? De atrás ¿De atrás? Sí, pero hay que ir vigilando espaldas No, no quiero brincar mucho porque tengo miedo que lo... Cuando pase de la calle... Cuando pase de la calle... Cuando pase de la calle... Intentate de no brincar nada, nada, nada Sí Cuando pase de la calle, paro Dos... Ya, pare Voy a empezar a hacer esto, así No Ya nos están viendo, creo Sí No importa, no importa Está bien, está nomás las camas Sí Sí Y vamos a terminar de grabar Lo que viene Entonces voy a empezar aquí A hacer las... Yo estoy vigilando al tipo de abajo Para ver si ves eso No nos ha visto el tipo de abajo Mira ¿A cuál equipo? No, tipo, mira, allá Ahí donde... Voy en el agua Ah Ah, bueno, pero va lejos No lo puedo ver ¿Qué importa? Sí, creo que no No, es que si nos ven Ojalá Ya... ¿Esta es la altura máxima? No, no, no Pero hasta aquí la voy a hacer Para no gastar un poco más de materia Claro, sí estamos alto Siento como que me voy a caer Pues no, va Agánchense, agánchense Y no vayan corriendo Sí No, ya me lo me caí Es que está agachado Ya está agachado Me da miedo Este me da un vértigo Me da miedo De carme Terrible Si me caigo Estoy segura De que me muero Es que ni estoy hablando Porque estoy concentrado En que no se me vaya a caer Cuando se me acabe Mi madera les aviso ¿Vale? Para que me la den No tienes otro Un helicóptero ¿Otro qué? ¿Otro qué? Otro botequín Yo tengo vendas No sé si les funciona No, pero para ¿Pero tienes otro search? Para chat No, pero es que me da miedo Con vendas Mira Estoy spameando Dame las vendas No, espera Bueno, va Spamea, spamea, spamea Te doy cuatro Ahí está No No, no me importa Es un fusil No lo uso mucho No Juan Pablo Bueno, pues nosotros Nos voy a tirar No No Júrale, júrale search Ay, search No manches Search ¿Desde dónde te caíste? ¿Qué pasó antes de caerte? Se cayó en un árbol Voy a ir a agarrar mi fusil Mi fusil No, yo creo que esto va a ser un intento de De sky bay De sky bay Fa 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 A ver Chac Necesito que me Que me des Este Madera Click Es que no tengo Tantita, tantita La mitad Fa Pues ya Ánimos Nos Nos caemos en sky bay Pero tengo una pistola Supongo amigos de youtube Que después les va a subir un video Haciendo sky bay Bien Porque pues este fue a hacer un sky bay Bien Pero no tan bien O sea, ¿me entiendes? Entonces pues ahorita Lo que vamos a hacer Hay que intentarle ganar Ahí está Le quité 20 Le llego por atrás Bueno Le quité 20 ¿Otro? ¿Está blanco? Baja, baja Lo maté Muerto No, mátale No fallé Un helicóptero No Me choca Cuando construyen El subsuelo Y no construyo Bien Oh, ahí hay un botiquín Para el chac O para hacer O para quien lo necesita Yo les voy a escuchar Que ahorita En estos instantes Yo les voy a escuchar Sí Es que como se muere Pues no sé O sea, yo los tiré Pero pues Yo creo que caíste En un árbol Pero pues no sé ¿Qué te pasó a ti? Íbamos bien Me hubieran disparado Me hubieran disparado Para Bueno, por lo menos nada Ok Ok Bueno, hay que intentar La de ganar Esta, chicos Chicos ¿Por qué les digo chicas? Esta No tengo Ok Espera No te pecas Mi maíz Ah, toma, chaco Mejor Solo un insta Sí Ya, perdón Se cortó La transmisión Va Vamos a 37 37 Muerto My loot My loot My loot Tommy gun Tommy gun Fuck Fuck Y mis paredes Están todas Chuchas Ahí ya Maté uno Perfecto Muerto Muerto Allá arriba Uh, lo metió Muerto Buena Qué asco Le llegan por atrás Me di auto Asco Auto Todo esto Qué pide Eso es Esco Esco No Eres Un kill Papá No No Llegan por atrás ¿De verdad? Sí ¿Por atrás? No Vamos a llevar Por aquí Estén Grande Ahí Ah, sí, sí, sí Vamos a ganarla Vamos a ganarla Que el banana Que el banana Que el banana Me mata, eh No, ¿por qué? Necesitas las Sus cosas ¿Ves cuánta vida Tengo? Ahí vienen Hay gente Volante acá, eh Denme Franco Pues déjate En esa casa Ah, ya me lo maté Ah, no sé Donde haya Franco Ah, es el último Es el último Hay que darle a Pico De Pico De Pico Yo también Yo también Ay, cárgalo Cárgalo Vamos Vamos A ver Esperen Ah, le está Chompeando bien Ya, ha de Ha de estar Campeando por acá Se ha de haber Metido un baño Sí Sí Se debe haber Metido un baño Con su permisito Me voy No, no Este está aquí Sí está aquí Sí estaba aquí Sí estaba aquí 18, 13, 13, 27 Muertísimo Está muerto Está muerto Está muerto A Pico A Pico Va, va, va Ahí está Se va a curar En nuestras caras Creo No, no No, tranquilo Con el arco De Tentina Tranquilo A Pico A Pico A Pico No, no El último Oh, no No es el último Pensé que Era el último Yo ya Festejando Ya Presumiendo Nuestros noventas Y cuál Pues sí Somos tres Estamos todos necos Quedaban seis Y nosotros aquí Ya bailando Diciendo Ay, es el último Lo bueno es que no Lo pusiste en YouTube No, sí, sí Estoy grabando No Sí, pero pues Ya no importa Pues Aquí se equivocaron Mis chavales Yo no me equivoqué En nada Yo solo Les creí Fue lo único Que hice Eh, solo denle uno Un disparo No lo vayas a matar Si nosotros O Tienes ahí con Él Está blanco, está blanco Oh, perfecto Ya, está blanquísimo Está blanquísimo Está blanquísimo Buena Bueno, chicos Esta fue nuestra victoria Entonces Nos vemos ¡No!